Obsérvese la magnitud de la anomalía. Resulta que el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque lo era en el momento de los hechos, es condenado por desobediencia al Tribunal Constitucional. La cosa tiene una enorme resonancia, podemos decir que Rajoy tenía razón, y sin embargo el asunto no tiene efectos políticos de ningún tipo, salvo para el interesado. Ningún efecto político, ni al procés, ni al independentismo se le mueve solo un pelo. ¿Eso cómo es posible? ¿A qué se debe esto? Pues si queremos encontrar una explicación, la podemos encontrar en otra sentencia del Constitucional, de hace tres años. Tres años durante los cuales la democracia española ha demostrado una pasividad y un pasotismo que la historia juzgará. Esa sentencia a la que me refiero es la sentencia número 42 del año 2014. Sentencia del Constitucional que condenaba la decisión del Parlamento de declarar la soberanía y el derecho a decidir. Pero en esa sentencia se decía algo que tiene una gran importancia y que conviene que recordemos que literalmente señalaba lo siguiente. Los problemas derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico no pueden ser resueltos por este tribunal. Los poderes públicos son los llamados a resolverlos mediante el diálogo y la cooperación. Esto es lo que literalmente decía aquella sentencia. Como resulta que el diálogo y la cooperación no han existido en estos tres años, las cosas se han encarallado, se han esclerotizado, han degenerado. Y nos encontramos en el punto en el que ya prácticamente no hay ninguna solución. Se demuestra que la acción de la justicia será necesaria y habrá que apelar a ella. No digo que no, pero en modo alguno va a encontrarse por este camino ninguna salida. Estamos ya ante un problema sin solución. Yo quiero solo señalar un pequeño detalle. Cuando un problema no tiene solución, no es un problema, es una realidad. Y a las realidades no se les puede prohibir. Hay que afrontarlas.